¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos ahorita a grabar, a tomarles video a lo que son las alfombras, aquí en lo que es parte de Sonsonate, no es todo Sonsonate, sino que una parte de lo que es una sola colonia, les voy a hacer ahí unas tomas épicas como dijo aquel, espero que les guste, no olviden dejar su like, no olviden comentar, vamos a ver las alfombras en Semana Santa. Aquí en Sonsonate, El Salvador, ¡vamos! ¡Sonsonate! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.